Ya estamos en primavera y hay que empezar a planear qué hacer y qué ver aquí en la provincia de Cádiz. Hoy vine hasta Barbate para conocer de primera mano a una empresa que convirtió su barco pesquero en un barco de experiencias inolvidables, aquí en el sur del sur. La pesca ha sido desde hace siglos el motor de la economía de Barbate, pero estamos en 2024 y el turismo se ha convertido en uno de los puntos fuertes de la provincia de Cádiz. La empresa Marina Atlantes tuvo la genial idea de combinar las dos actividades y como la única empresa autorizada, ofrece a quienes visitan la provincia de Cádiz la oportunidad única de disfrutar de la increíble ruta de la Almadraba. Aparte de este paseo podrás disfrutar de otras rutas como la ruta de Baeolo Claudia y Tarifa, la ruta de la Puesta del Sol con Cava, la ruta del acantilado Parque Natural de la Breña o incluso avistamiento de cetáceos. Pues nada, estoy ahora mismo aquí en el puerto deportivo de Barbate a ver si llego al barco y a ver si puedo hablar con alguien. ¡Vámonos! Y bueno, ya está llegando el barquito, acabo de verlo, estaba aquí esperando un ratito y acabo de verlo ahí al fondo. No sé si se puede ver bien, ahí está, ahí, ahí viene, ahí viene. Bueno, acaba de llegar el barco, así que vamos a intentar entrar. ¡Vámonos! Bueno, buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a ser testigo de este evento que tenéis aquí montado, que es este barco, que es una misión especial. Yo tengo entendido, y estaba diciendo a mis seguidores, que es, creo, y tú me dices si estoy equivocado, el primer barco de pesca convertido al turismo. Exactamente, lo acabo de definir perfectamente. Así es, ¿no? Es el primer barco en la historia de España que se basa, se basa de la pesca del cerro a un barco de pesca que habla del turismo marino. Pero bueno, porque tú eres marino. Yo he sido siempre, yo estuve estudiando en la universidad, pasó una circunstancia de un jarro en giro radical, y me metí en la mar. De la mar me metí y empecé en el barco antiguo de mi padre, y luego le accedí directamente con este. ¿Cuántos años has visto? Me ha llevado 20 años, la verdad. Se dice pronto, 20 años. Yo con 5 minutos me mareo. Una cosita, estamos en Barbate, estamos en la provincia de Cádiz, que es mi provincia, por excelencia, Cádiz. Y dime una cosa, ¿qué paseos hacéis aquí? Mira, pues nosotros hacemos diversos paseos. Empezamos con la ruta de la levantada, que empieza ya aproximadamente a mediados de abril hasta el 2 de junio. ¿Por qué ese periodo? Porque es el periodo que establece la comunidad europea para poder capturar el resto del año. Hay atunes, pero ya se han congelado a menos 60 grados, que son normas establecidas, y se distribuye a nivel mundial. Pero el periodo ese es ese. Bueno, nosotros nos centramos principalmente ya en abril, de abril hasta junio. Objetivo 1, levantada. A continuación. Porque sois, perdóname, porque sois, y otra vez, si estoy equivocado tú me lo dices, sois la única empresa de turismo autorizada a acercarse a... A aproximación, somos la única empresa que tiene autorización para hacer las dos levantadas, tanto la levantada de Barbate como la levantada de Cádiz. Tenemos las dos levantadas, ya en función a las personas, en función a las condiciones de condiciones climatológicas. ¿Y uno se puede acercar bastante? Mira, nosotros nos acercamos tanto, que ya por medida de seguridad no te puedes acercar. ¿Por qué? Porque echar barco, echar copa del atún, echar... O sea, no te hace falta. El prismático, tú lo ves como se levanta. Es como si estuviera sin sitio. Estás... Lo más importante que yo le digo a la gente siempre, que cuando nosotros nos trasladamos, yo le doy una explicación de tres minutos, cuatro minutos. ¿Vale? Porque echar un atún que viene corriendo del norte hacia Parcán. Y es la típica persona que se pone como se pone al gimnasio, se levanta por la mañana temprano porque viene el verano. Y cuando llega el verano, como echar tío, marcando cuadrices, bices, trices, ¿no? Pues echar atún es ese. Es de mayor calidad que se lleva casi siempre el japonés. Entonces, es muy importante saber varias con nociones básicas, que son yo de la... Yo las doy a bordo, las explicaciones, desde mi punto de vista, de maquinería. Y nosotros nos acercamos tanto, que no puedes acercar... No te puedes acercar. Casi te salpica el atún. Es que te veo, ¿lo ves? Y luego, en la hora de desembarque, yo me pongo al costado. Tú tienes al atún, aquí. Al lado. O sea, tú le haces la foto. Madre mía. Un quedado bicho de 200 kilos, aquí al lado. Yo voy a venir, yo voy a venir y tenéis que venir a verlo porque... Yo os invito a que me conozcáis algo tan esencial, una cultura, que es la pesca de la pesca del atún. Y tan nuestra, aquí en la provincia. Tan nuestra, en nuestra tierra, en nuestra provincia, que tiene unos orígenes brutales y tiene una pasión impresionante. Vamos, yo me comprometo que hay todas las personas que compren la entrada de Marina Atlanta a esta página web y no quede satisfecho, yo le devuelvo el video. Es más, cuando usted venga, tiene usted preparado su desayuno. Tiene preparado o luego, al regreso de la vuelta, una degustación de productos de colatón y un buen vinito. Y luego, algo más. Perfecto. Pues esa excursión, yo me apunto. Yo me apunto sí o sí. Bueno, ¿qué más? Aparte de eso, hacemos para ver delfines, para ver en ese periodo las orcas, que vienen comiendo al atún. En continuación, hacemos el parque natural, que es el pulmón de Cádiz. Tenemos que darle importancia. Esto es una cosa que quiero resaltar en esta entrevista. Tenemos lo más bonito, que es que tiene Cádiz, la provincia, y es el pulmón. O sea, el parque natural de la Breña es el pulmón de Cádiz. Pues esto hay que conocerlo. Si lo conoces desde el mar, es espectacular. Un bastinazo. Como si se indica, es un bastinazo. Esto es un bastinazo. Pero si lo conoces por tierra, es otro bastinazo. Lo pueden hacer los adultos, cualquier. El nivel es cero. Eso, vuestras excursiones estáis abiertos para todos los públicos, ¿no? Para todos los públicos. Para los 8 ó 80. Todo, todo, todo público. Todo. Nosotros el año pasado hicimos ofertas para las personas mayores, hicimos colaboraciones en distintos colegios. Nosotros estamos abiertos a todo lo que nosotros queremos compartir. Que la gente disfrute. Que la gente disfrute. Que la gente disfrute. Exactamente. Esta es nuestra idea, que la gente comparta y que se lleve una buena sensación. Que pase un buen día aquí en Barbate, que luego establece una cronocomía circular, que vayan a comer a cualquier sitio, a un restaurante. Nosotros siempre aconsejamos. Nosotros, las personas que ven aquí, vamos a tener una atención personalizada. Y el objetivo es que pase un día maravilloso. Por eso también he contado la ruta de Valladolidia. Todo es a través del mar. La gente está acostumbrada a ver las cosas desde tierra. Pero no tiene nada que ver. Se cambia completamente la perspectiva. La perspectiva es otra. Se ve de otra manera. Y las sensaciones que te llevas, por eso es muy importante, y miro a cámara, es transmitir una pasión. O sea, transmite esa pasión, esa luz y esa ilusión. Con la que nosotros enfocamos este proyecto y la cual nosotros transmitimos. Es decir, usted cuando se embarque en este barco, señora, primero va a notar, dice, este barco es distinto. ¿Por qué? Porque es un pesquero transformado al turismo. ¿Qué significa esto? Que la esencia de estabilidad y lo que es un requisito de seguridad son tres veces más grandes que cualquier barco de chate que usted se encuentre. Y encima tiene un profesional que sale publicado en el BOE, como el número uno en los últimos 15 años. Yo soy el capitán. O sea, venga. Más que un paseo, vosotros dais experiencias, ¿no? Somos de experiencias, vive tu experiencia. ¿Vamos a compartirlas? Si el objetivo es compartir. Si usted tiene pensado de hacer un evento personalizado, de una despedida temática, temática, entonces esto es temático. O lo podremos hacer, siempre cumpliendo con las normativas de que nuestra abierta capitanía se une y hacemos cualquier cosa. Pero una perspectiva temática de una fiesta ibicenca, que lo que a usted se le ocurra, tenemos nuestra carta y cualquier evento para cualquier empresa también se puede ahorrar. Perfecto. Bueno, Diego, yo pondré aquí vuestra página web, pondré vuestro contacto, pondré el listado de excursiones que podéis hacer. Muy bien. Y muchas gracias. Gracias a ti por venir. Un placer, de verdad. Gracias. De todo corazón. ¡Vámonos! ¡Vamos! Pues nada, amigos. Ya estoy aquí metido dentro del barco y vamos a dar una vueltecita y a descubrir los recovecos de esta embarcación. ¡Vámonos! Pues nada, vamos a conocer la parte de arriba, vamos a visitar el capitán. ¡Vámonos! Aquí está esta gente de turismo. Realmente está por todas partes. A ver si sale... Mira, se cuela, se cuela, se cuela. Se cuela directamente. Ya estamos aquí, que estamos aquí. No nos vamos. Seguido, seguido, seguido. ¡No nos vamos! ¡Que nos vamos, mi texto! Que no sé nadar, eh. Cuidado. Bueno, estamos aquí con el capitán, capitán Diego. Aquí es donde tú operas esta máquina, ¿no? Exacto. Está bueno lo que se llama, lo que se llama puente de gobierno, ¿vale? Aquí vamos a aplicar una vez, vamos a dar unas pequeñas, veras introducciones de cómo el funcionamiento y control y tener todo el personal de a bordo controlado. Tenemos una pantalla donde tenemos visualizados las distintas cámaras, tanto a prueba, a copa, máquinas, y donde podemos contar todo el tipo de cosas que sucedan en el propio barco. A continuación tenemos el ploter, que no sirve como un sistema de GPS, para cuando salgamos a navegar, a nieve o lo que sea, hacerlo exactamente en nuestra posición y poder navegar con una asurada seguridad. Seguridad, toda seguridad. Toda vida de seguridad. Tenemos una metaforía que sirve tanto para comunicarnos, tanto con la gente de alta bordo, con los operadores de alta bordo, como con las mismas personas. Yo siempre la tengo en comunicación, intercomplicación, así escucho o observo, pues es ahí cualquier incidente. Perfecto. Tenemos el ángulo de timón, que es el ángulo que nos dice que se va a favor o al cibor, o a la vía, el piloto, que nos dice automáticamente, una ruta para que la gente esté más tranquila y el rumbo no vaya de un sitio y otro, o sea, por el piloto se explica, va súper cómodo. ¿Vale? Tenemos los controles, ya que había un avance brutal, que puedes arrancar de aquí, de aquí ya se controla sensores, tanto de presión de aceite. Todo digital, de ver lo que veo. Todo digital. De hecho, la evolución, evidentemente, se ha notado que, y estos son todos, todos estos equipos, están dirigidos por normatía de capitanía, marina mercante. que tiene muy claro y constante de todo, regulado por capitanía, el marina mercante, Madrid, y luego Cádiz. ¿Vale? A continuación, tenemos el equipo de ICE, que se ve para decirme exactamente la posición donde están los distintos barcos en el radio que nosotros estamos navegando, ¿para qué? Para, así invitamos que siguemos ese barco para no poder coleccionar con él. ¿Vale? Y a continuación, y por último, tenemos el UHF, que su objetivo es establecer una comunicación con las distintas costeras de qué tipo de actividad vamos a realizar. Nosotros cuando salimos a la levantada del azul, llamamos a tarifa de tráfico, tarifa de tráfico, tarifa de tráfico, aquí al antes uno, al antes uno, realizamos actividad de aproximación a la levantada. Entonces comunicamos y ya saben lo que estáis haciendo. Y una pregunta que me surge porque veo tanta tecnología, estos barcos están tan modernos hoy en día, vosotros cuando vais a hacer, por ejemplo, el avistamiento de cetáceos, ¿hay alguna manera de saber por dónde están los animales? ¿O eso es tu experiencia y tu conocimiento? Exactamente. Yo realmente experiencia y en eso grande no tengo, pero sí tengo una gran experiencia que me viene desde la mar y la mar se mueve por corriente y coeficiente de marea. Entonces, por ese sentido, yo miro el libro de marea, veo qué marea es la que es y por eso me guío. No obstante, hay unos estudios guiados bastante fiables que te dicen que en este periodo la orca acude. Estos ya son tradiciones antiguas, de tanta antigüedad que antiguamente se cazaba la tumba así, o sea, por marca y por fecha. Vale, vale, vale. Eso lo aprendí yo de mi padre. Eso es conocimiento hereditario ya, ¿no? Exactamente. Que viene de familia. Que viene hereditario, de familia, que no utilizaban ninguno de estos aparatos, ni flotes, ni soledad, y pescaban con la vista. Eso sí que eran auténticos a fecha. Lo que ha cambiado, ¿eh? Lo que ha cambiado todo. La evolución histórica que ha tenido todo. Los señores auténticos fedoreros, antiguamente, en el caso este, por ejemplo, le hablo de mi padre. Perfecto, tío. Pero tenía en nada que el tío cogía pescaba. Por eso sí que era un mes. Increíble. Es verdad, es verdad. La vida de hoy más fácil, ¿eh? Más fácil comparada con la vida de tu padre, por ejemplo. No tiene nada que ver. Antiguamente eran de, como yo digo, de otra manera. Bueno. Diego, queda pendiente un día venir a hacer un paseíto y grabarlo y documentarlo para que la gente vea de primera mano cómo es la experiencia total, ¿eh? Hoy hemos presentado el barco, hemos presentado todas las propuestas que tenéis para este verano, esa primavera. Y nada, queda pendiente, así que estar atentos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Tendréis la suerte de poder ver lo que es la levantada de la tó. Muchas gracias por todos. Gracias, Diego. Saludos. Y nada, amigos, esta ha sido la experiencia conociendo el barco de marina y apiantes aquí en el puerto deportivo de Barbate. Y nada, ya habéis escuchado la charla con el capitán y muchas ganas de empezar ya con la temporada de las discusiones, de ir a ver la almadraba, de hacer quizás la puesta de sol. Tenéis toda la información aquí en la descripción y nada, nos vemos por ahí. Espero que te haya gustado esta visita. Déjame tu like, déjame un comentario y comparte el vídeo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!